Vive la emoción del fútbol en tu propia cueva futbolera. Sí, podrás ganar un equipo de televisión completo y un año de servicio de cable y broadband gratis gracias a Cox Communications y Azteca. Tu cueva futbolera está más cerca que nunca de convertirse en realidad. Anótate un gol y participa antes del 31 de octubre en este fantástico sorteo. Es muy sencillo, solo tienes que entrar a aztecaamerica.com, diagonal, la cueva futbolera. El ganador podrá disfrutar en primera fila el partido de los Viernes Futboleros entre Santos y Pachuca el próximo 7 de noviembre en su fantástico televisor de 55 pulgadas. Además, un Xbox One, juegos de video, un sofá y hasta botana para los cuates. ¿Qué esperas? Participa ya y regístrate en aztecaamerica.com, diagonal, la cueva futbolera. Y en menos de lo que canta un gallo, tú podrás ser el capitán de tu nueva cueva futbolera, cortesía de Cox Communications y Azteca. Y por supuesto, me tienes que invitar a mí al partido.